230 personas podrán beneficiarse de los nueve cursos gratuitos que pone en marcha la Concejalía de Igualdad. Nos lo cuenta la concejala del área, Manuela Nieto Márquez. Hoy hemos presentado nueve cursos que se van a desarrollar en el último trimestre en Ciudad Real con la organización de la Concejalía de Igualdad. Nueve cursos que se desarrollan gracias a la convocatoria de proyectos que ha hecho la Concejalía de Igualdad con una dotación de 15.000 euros y donde han participado entidades y asociaciones para desarrollar esta actividad. Principalmente son cursos que se encuentran dentro de los ejes de formación para el empleo que desarrolla la Concejalía de Igualdad porque es una de las acciones para desarrollar el segundo plan municipal de igualdad. Son cuatro cursos de informática para mejorar los conocimientos en informática que se van a desarrollar, como digo, gratuitamente en el mes de octubre y noviembre en el espacio de la biblioteca pública de aquí de Ciudad Real. También hay otro proyecto que para nosotros ya lo hicimos en el primer año que es un proyecto de 80 horas lectivas que se va a desarrollar y se va a impartir por la profesora Eva Yanguela en la sede de la Concejalía de Igualdad, también gratuito para mejorar de aquellos profesionales o que tienen un negocio ya en nuestra ciudad o que quieren desarrollar un nuevo negocio, un nuevo proyecto, la imagen del mismo. Y, como no, para nosotros también es muy importante la salud de las mujeres, por lo tanto, tres talleres para mejorar la salud de las mujeres, talleres para fortalecimiento del suelo pélvico y también talleres para mejorar nuestra calidad de vida y un taller especial para aquellas usuarias del centro local de la mujer. Por lo tanto, un proyecto que se va a desarrollar, como digo, en estos tres meses, es totalmente gratuito y que tenemos 230 plazas para que las personas de Ciudad Real se formen y mejoren también su calidad de vida en nuestra ciudad.